Vamos a desarrollar el algoritmo de Hilly con un ejemplo de una matriz de cuatro dígitos o sea una matriz de dos por dos En primer lugar debemos tener el abecedario numerado desde el cero hasta el número 25 Luego vamos a generar una matriz K Esta matriz debe cumplir ciertas características Una de las características es que el determinante de esta matriz debe ser diferente de cero Y por otro lado la condición es que el valor del determinante en módulo B26 debe ser coprimo con el número 26 Para este caso vamos a seleccionar por ejemplo la matriz con los valores 6531 que nos da que nos da los valores correspondientes a la letra G, F, D y B Esta va a ser la matriz de claves Hemos empleado la función buscar para que en forma automática pueda mostrarnos los valores de las letras que corresponden a los números Determinado el valor de la matriz K determinamos que este valor es igual a el número menos 9 en menos 9 Esto en módulo 26 corresponde al número 17 En módulo 26 Ahora comprobamos 17 es un número coprimo por 26 ¿Por qué? Porque el máximo común divisor de los dos va a ser el 1 o el mismo número Ahora codifiquemos nuestro texto claro en una matriz Por ejemplo nuestro texto claro podría ser la palabra Perú cuyos códigos numéricos es 15, 4, 17 y 20 En una matriz de 2 por 2 sería 15, 4, 17 y 20 Acá tendríamos entonces nuestra matriz Perú Para codificar tendríamos que multiplicar el valor de cada columna por la matriz de claves Con esto obtenemos que el número sería 110, 49 la primera columna obteniendo el módulo 26 sería el número 6 y el número 23 que corresponden a las letras G y X De igual forma multiplicamos nuestra matriz de claves por la segunda columna que corresponden a las letras R y U y obtendríamos 200 y 21 que normalizado en modo 26 nos daría la letra U y T por tanto la palabra Perú codificada sería G X U T Vamos a a ver qué pasa por el lado del descifrador el descifrador tiene que hallar la matriz inversa K-1 para esto en primer lugar tiene que generar una matriz que llamaremos C los valores de esta matriz los hallamos de la siguiente forma cuál sería el valor C11 C1-1 para hallar el valor C1-1 marcamos de nuestra matriz de claves la columna C1 y la fila C1 fila C1 columna C1 entonces por tanto el valor C1-1 sería 1 C1-1 cuál sería el valor C1-2 marcamos la fila 1 y marcamos la columna 2 por tanto nos queda el valor 3 para hallar el componente C2-1 marcamos la fila 2 y la columna 1 y el valor que nos queda sería el número 5 para hallar el componente C2-2 marcamos la fila 2 y la columna 2 por tanto el valor C2-2 es 6 ojo un valor positivo un valor absoluto ahora para armar la matriz C lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos el valor 1 entonces vamos a multiplicar este 1 por menos 1 sumado sumando los valores de los subíndices sería menos 1 a la 1 más 1 o sea menos 1 al cuadrado es 1 para el valor 3 C1-2 sería 3 multiplicado por menos 1 a la 1 más 3 o sea 3 por menos 1 a la 3 o sea un valor negativo repetimos la operación para C2-1 el valor absoluto es 5 multiplicado por menos 1 a la 3 sería menos 5 igualmente igualmente para el valor C2-2 sería 6 por menos 1 a la 2 más 2 sería 6 hallamos la traspuesta de C y el valor de la matriz nos quedaría de la siguiente forma la primera fila 1 menos 5 y en la segunda fila menos 3 6 tenemos entonces ya CT y nos faltaría determinar cuál es el valor del determinante inverso para hallar el valor del determinante inverso necesitamos el valor del determinante de la matriz de claves que sería 17 en módulo 16 y que multiplicado por X que sería el número que queremos hallar en módulo 26 nos debe dar igual a un valor unitario o sea el producto del determinante de la clave por la por la matriz inversa es igual a 1 en módulo 26 para facilitar la operación hemos desarrollado los productos de 17 por 0 hasta 17 por 25 al valor le hemos hallado el residuo en módulo 26 y el objetivo de esto es ubicar el producto que nos va a dar la unidad por tanto podemos darnos cuenta aquí que al multiplicar 17 por el número 23 vamos a obtener el valor 1 que es el valor unitario por tanto el número de la el valor de la determinante inversa es 23 este número 23 este número 23 lo vamos a multiplicar lo vamos a multiplicar por el valor de CT entonces el valor de la matriz inversa el valor de la matriz inversa con la cual nosotros vamos a descodificar nuestros mensajes sería el siguiente 23 menos 115 menos 69 138 como estamos haciendo operaciones en módulo 26 había que determinar cómo es esta matriz en módulo 26 y sería 23 15 9 8 por tanto nuestra matriz para descifrar las claves sería 23 15 9 8 bien qué es lo que tenemos que hacer para descifrar para descifrar lo que tenemos que hacer es en primer lugar tener el mensaje cifrado en forma matricial aquí lo tenemos GXUT mensaje que habíamos cifrado en la palabra Perú y ahora vamos a multiplicar cada uno cada una de estas columnas por esta matriz entonces acá tenemos el producto matricial de esta columna por esta matriz entonces obtenemos lo siguiente 483 y 238 que en módulo 26 sería 15 y 4 que corresponden a las letras P y a la letra E de igual forma esta columna la multiplicamos por la matriz de descifrado y obtenemos que el valor sería 745 332 que en módulo 26 sería 17 y 20 y que corresponden a la letra R y U entonces descifrado nuestro mensaje sería Perú 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 Perú